...los monitores y más lejos, por favor. Ok. Ese es un tema que usted ha hecho éxito. Qué bueno. Si volvieras a mí, sentirás conmigo el verdadero amor. Si tú vuelves a mí, precisamente ahora que tú ya te has ido, me han dicho que has estado engañándome. Vamos a un tema ahora. Ustedes mismos han hecho éxito. Tema muy listo, muy bonito. Para dedicarse a todas las mujeres aquí presentes. Aquí va, chévere. Ah, ok. Ok, ok, sí, sí, sí. Todo el mundo necesita aire. No es fácil. Dando aire al nene. Juro. Ok, hey. No es fácil. Él es que es flaquito, imagínate. Yo que... Tú sabes cómo es esto. Pero para adelante. Para adelante, para adelante. ¿Dónde está con los cienos allá? Seguro. Seguro. Estamos iguales. Dice. 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 ¡Gracias!